¿Te has preparado? Ah, te veo, te veo Vamos a salir por ese hueco que hay en los cristales Vale, vale, vamos primero los del centro, ¿no? Eh, yes, yes, yes Me he pillado la de guerrero O sea, que tengo un espadón Larga y gorda Y de todos los colores, además Vale, cuatro, tres Dos ¡No! 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 Chaval, he salido perfecto ¡No! ¡Ostras, chaval! Vale, me llevo, me llevo... ¡Oh! ¡Que me dan, que me dan! ¡Vámonos, vámonos! Me piro, me piro, me piro, me piro Vamos, 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 sígueme ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ostras, chaval! ¡Oh, tío! ¡Ostras, chaval! ¡Mira, mira qué espada tiene este! ¡Oh! Ya lo sé, ya lo sé, enchúfale, enchúfale No puedo, no puedo, ayúdame, ayúdame a darle, eh ¿Dónde está, dónde está? Dios, Fran, Fran, pero si no tengo nada ¿Dónde estás tú? ¡Ostras, te veo, te veo, te veo! Tío, la gente tiene espada de todos los colores Hay mucha gente, hay mucha gente que me mete entre medio ¡Madre mía, madre mía! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Está 12.40! ¡Una pala! ¡A este no! ¡Me mata! ¡Una de la espada! ¡Una de la espada! ¡Me cae del de la espada! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Detrás mía! Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Vale, Fran, sigue, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí Yo te lo voy a quitar de una leche ¡Toma! ¡Tu casa! ¡Vámonos! ¡Franc, vete, vete! ¡Huye! ¡Huy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he puesto a coger! ¡Franc, huye! ¡Huye! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chaval, por qué vas más deprisa que yo! ¡Tú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo un tío al lado, tengo un tío al lado Este en pilla, este en pilla, chaval ¡Lol, que mata a mí! ¡Vámonos, vámonos, Fran, 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 Fran! ¡A la izquierda! Por aquí es un buen lugar, por aquí es un buen lugar ¡Voy, voy, voy! ¡Cuidado que nos persigue, nos persigue! ¡Yo le mataría, eh! ¡Yo le mataba! ¡Nada! ¡Ostras! ¡Vámonos, Fran, tú huye! ¡Vale, se da, se da, se da, es el momento! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¿Qué va a ser el momento? ¡Fran, huye! ¡Madre mía! ¡Vas a pillar! ¡Vas a pillar! ¡Avísame cuando pilles, eh! ¡Lo tienes detrás! ¡Lo tienes detrás! ¡Dale a este! ¡Dale a este! ¡Dale a este! ¡Que estamos uno cada lado! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡¿Y la espada?! ¡Me ha dado la espada, así! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Me he quedado, me he quedado! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Fran! 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 ¡Hay un tío! ¡Un tío! ¡Enchópale! ¡Chobal! ¡Madre mía, que limpieza! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡No! ¡No, Fran! ¡Sé feliz! ¡Amigo mío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Por qué has poco muerto? Enfrentarse estrepitosamente a los que no debía Bueno, pues pilla todo lo que hay ahí Solo con eso tienes la partida ganada Tú, tío, tengo aquí uno delante Hay un arco que es la leche, eh Sí, sí, he pillado, he pillado Lo que pasa es que no has dejado tumba ¿Sabes? ¿En serio no te has podido llevar lo que tengo yo? No, o sea, no has dejado tumba Es que yo soy muy limpio, ¿sabes? Soy una persona que dice, bueno, si muere ¿Puedes entrar al server? ¿Puedes entrar? Sí, sí, estoy aquí volando contigo ¡Oh! ¿Dónde va este cerdo? Chupa, chupale, chupale, chupale Me mata, me mata el cerdo No, que no, que no, que no Ese caballo, ese caballo ya está pillando Ese caballo en cuanto... Bueno, bueno, ahora sí, ahora sí, Fran Se está yendo, se está yendo, el caballo va a morir, eh Madre mía Madre mía, hay mucho cerdo aquí Se ha ido, se ha ido, se ha ido Vale, vale, a un cofre Mientras tanto... El cerdo se ha pirado, ese cerdo se ha pirado Vale, esto tiene fire aspect, chaval, y 6 de ataque O sea, este que hace, que no me tires monzón El cerdo, que vas a pillar ¿Pero por qué no lo puedes matar? Ya, 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 lo estoy viendo El cerdito, tío, este cerdito Quedan 15 jugadores todavía Que no, que no, que eso está mal, eso siempre está mal Si te fijas, esto ya está yo ¿Estás tú? Claro, claro, si esto es una ida de olla Tú no te fijas en el tabulador Vale, o sea, me hace falta Pechera, el cerdo El otro cerdo, el que casi me aniquila Eh, eh, que le está dando a alguien A este Aquí hay un invisible Vegetta, ¿lo ves? A ver, ¿dónde, dónde? Está por aquí invisible No le veo, si es que no le veo Se ha ido, se ha ido, se ha ido Si, 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 si Cuidado que te va a seguir Te está siguiendo otro que no es invisible Vale, vale, ese, ese va a pillar, ese va a pillar Vale, te están siguiendo los dos, el invisible y el no invisible El invisible está detrás del visible Vale, me ha quedado claro Por aquí no entra nadie, cuando vaya a entrar alguien por la puerta me avisas Vale, cuidado que entra uno Vale, 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 vale Ahí, buena, va a entrar otro, va a entrar otro Dale ahora, dale ahora ahí Le estoy dando, hasta aquí no hay nadie Que broma, que no hay nada Me cago en todo, tío En el cofre, en el cofre Está por aquí Ya está, ya está, ya está, ya está Vale, pues una manzana Algo es algo Si doblan la esquina a la izquierda lo encuentras Vale, pero, pero no le veo, eh Vale, 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 sigue por ahí, sigue Ahora, ahora, dale Sigue, sigue de frente, sigue de frente No, 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 ya está, ya está Sigue de frente, sigue de frente, sigue de frente Oh, 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 oh Dale, 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 está por ahí Dale, dale, tú, 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 golpea De frente de ti, de frente de ti Vegetta, Vegetta me la has liao Me la has liao, Vegetta, me cago en todo Me la has liao, chaval, me la has liao, Vegetta Me la has liao, me la has liao Dale, dale, dale Y ya está.